Muy buenas amigos, hoy hablamos de Piece of Tenis, Match of Tenis Muchos me habéis dejado comentarios en el vídeo que hice al respecto en diciembre del año pasado Cuando se estrenó la serie, debutó la serie de Netflix Piece of Tenis, Match of Tenis ¿No son? ¿No son? ¿No son? No son de a mi familia No me no need a friend Es un juego. Es un juego de un juego. Así que, muy substBLO. El gran gran heroine de tällación Es un buen chavio. Harado un chavio. ¿Para cómo le daré el juego? ¿Verdad por qué me llevo un juego? Porque aún no lo mejor. ¿Por qué me quiero dar el juego? ¿No es solo un juego? ¿Es solo un juego? ¿Qué es lo que se ha hecho? Hola, mi señorita. ¿No se puede hacer un entrenamiento? ¿Cómo se puede hacer un entrenamiento? Yo tengo que comer. Yo tengo que comer. Me he hecho. Me he hecho. Me he hecho. Me he hecho. No, 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 no. Pero si el球 se va a la vuelta, ¿sí? ¡Vamos! ¡Vamos! Me he hecho. Me he hecho un pecado para la batalla. Pero ahora, me he hecho más importante. Ahora, me he hecho. Al respecto es de si iba a haber una segunda temporada. A día de hoy, Netflix no ha declarado nada, ¿vale? Si no sabéis de qué va el vídeo o si no sabéis de qué trata, Netflix hizo un live action del manga y del anime Prince of Tennis. Os dejo aquí arriba la etiqueta para que podáis ver ese vídeo donde explicaba más o menos de qué trataba esta serie. Y, sobre todo, el concepto de este vídeo es que unamos fuerzas, tanto yo como vosotros, y toda la comunidad que podamos reunir posible para intentar que Netflix, pues, consiga continuar esta serie. Porque, en teoría, ya no avanzaría más. Y, si tiene los derechos durante un tiempo, pues, quizás pueda avanzar un poquito más sobre la obra. ¿Vale? A día de hoy hay una petición changeup.org. Muchos compañeros me lo han dejado en comentarios del vídeo para ver si conseguíamos más firmas. A día de hoy sólo contamos con 407, 410. Queda muy lejos el objetivo de la persona que ha hecho la petición, que son diez mil firmas. Y mil firmas yo creo que aún es poco para conseguir que Netflix consiga avanzar este proyecto. Pero es un principio. Quizás habla el comentar la serie. Es una serie que entretiene bastante. A mí, la verdad, es que me vi los capítulos a diario. Y se acabó. Y, pues, me quedé luego en un paciente de hostia. Se acabó. Al principio, sí, siempre cuesta un poquito avanzar. Porque te choca, te choca, de alguna manera, que los actores no sean japoneses, de alguna manera. Porque estamos acostumbrados a los nombres japoneses. Y los nombres chinos, pues, bueno, aparte de Liu Xia... Liu Xia... Liu Xia... Aparte de los nombres chinos, no se te quedan tan fácil como Ryomae Chisen o Tezuka o Kaido. Evidentemente es muy diferente, pero bueno, lo han hecho muy bien. Lo han resuelto bastante bien. Cuando hice el vídeo, no había visto la serie al completo. La serie la acabé el mismo mes de diciembre. Y, bueno, pues, a mí me gustó bastante. Estoy bastante satisfecho con el resultado. Y espero que saquen nuevas live actions. Me parece que hay una live action preparada de One Piece. Diez capítulos. Veremos qué tal. El problema es qué cierto virus ha dificultado el rodaje de este live action. que sería para este verano y que lo han traslado para septiembre, octubre. Bueno, Netflix parece que está fijándose en el tema anime. Ya lo ha hecho con Fullmetal Alchemist. Y, bueno, pues, es un paso. La verdad es que está bastante bien. Pero quisiéramos más de Piece of Tennis. Que el resultado es bastante sencillo. En Piece of Tennis no tienen que salir exteriores porque siempre están en las mismas pistas de tenis casi siempre. Y es muy fácil de hacer. El problema es que determinado virus ha hecho mucho efecto en China y no sabemos muy bien dónde se ha grabado este live action. Pero esperamos que, con vuestra ayuda, que esta campaña continúe. Que consigamos más de 10.000 firmas y que tengamos pronto noticias de Netflix de que hay una segunda temporada de Piece of Tennis Match Tennis Juniors. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, si queréis, podéis dejarlo en comentarios. Y, bueno, esto es todo. Espero que consigamos nuestro objetivo entre todos. Y nos vemos. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el vídeo!